Bueno señores, acaba de terminar el partido entre el Rayo-Barça, un partido de una primera parte lamentable, hay que decirlo, hay que decirlo sin tapujo. Un Ferran y un Rafinha que en sus posiciones de la primera parte han hecho que el Barça no funcionara, pero cuidado porque en la segunda parte ha entrado Dani Olmo, hemos puesto a Rafinha en banda, ha salido Ferran, y el Barça ha empezado a llegar, ha tenido ocasiones, y nuevamente hoy hemos acabado 1-2 de milagro, bueno de milagro no, por culpa del árbitro, que ha anulado un gol absurdo, un gol que rompe el fútbol, este árbitro realmente es un cabronazo, hay que decirlo, más que un cabronazo es tonto el culo, cero criterio, porque esa falta, si la ves en el bar, un pisotón en la punta del pie, un jugador que tiene el balón controlado, no lo puedes pitar, no lo puedes pitar porque te cargas el fútbol, ya empezamos con las tonterías, y señores, un equipo el Rayo perdiendo el tiempo, que no ha sido penalizado por perder el tiempo, que esto es lo que más me jode, que no se penalice a los equipos que hacen teatro y que pierden el tiempo cuando todos lo estamos viendo y lo están viendo en el bar, y no es un tema de juzgar, no es un tema de decir, es que es un tema fáctico, es que lo ves, cualquiera sabe que el Rayo estaba perdiendo el tiempo y haciendo teatro, la cuestión es por qué el árbitro se deja tomar el pelo, eso es lo que no acabo de entender, por qué los árbitros se dejan tomar el pelo, qué ganan, qué gana el espectáculo, qué ganamos todos con esa tomada de pelo, nada, pues está el bar para poderle indicar al árbitro, señorito, te están tomando el pelo, no hacen ni el huevo, tío, son tres tíos con monitores para que no les caben ni en el culo y son incapaces de darle consignas al árbitro que sean útiles para que el espectáculo, o sea, pueden tener una función de ayudar al espectáculo y no quieren, no quieren, quieren seguir con su soberbia, con su chulería, con su tal, que no nos enteremos de cómo toman las decisiones, todo cerradito, ni ruedas de prensa, ni audios, nada, nada, ellos a su mundo, ahí protegiditos, porque como lo hacen tan bien, pues para qué, para qué van a ser fiscalizados por los demás si ellos se fiscalizan entre ellos, es como si la policía corrupta se fiscaliza entre ellas, claro, por eso existe una cosa que se llama asuntos internos, bueno, por lo menos en las películas, no sé si en España existe asuntos internos o asuntos, yo qué sé. Así que nada, señores, el Barça que ha vuelto a ganar, me la voy a tener que embainar con Dani Olmo, por lo menos de momento hoy, porque yo había dicho que Dani Olmo no era un fichaje necesario, pero viéndole hoy jugar y viéndole la pausa y viéndole cómo lleva al equipo, la verdad es que me parece un fichaje que puede ser muy interesante para esta temporada. Lo que sí tiene pinta es que no es una pifia, ya te lo digo ahora, o sea, lo que sí tiene pinta es que no es una pifia Dani Olmo. Así que bueno, señores, no sé qué más decir, porque estoy contento y a la vez estoy indignado, o sea, estoy feliz y cabreado a la vez, estoy cabreado por tirar la primera parte y estoy cabreado con el árbitro, pero estoy contento porque en la segunda parte el Barça realmente merecía haber sido con un 1-4 de este campo, que era mi porra además, o sea que, ah no, era 0-4 mi porra. Bueno, ya está tíos, no tengo mucho más que decir, creo que eso es todo, estaba hablando Dani Olmo, no sé si vosotros tenéis algo que añadir a mi discurso. No, no, es que creo que lo has hecho muy bien y seguro que luego cuando estés haciendo el vídeo te podrás explayar más, pero yo creo que el resumen sería una primera parte para olvidar en Xavi Style, y una segunda parte que con Dani Olmo, con la entrada de Dani Olmo y la salida de Ferran y Rafinha volviendo a jugar en banda, ha cambiado todo, o sea, se ha notado más chispa, más ocasiones, más fútbol, más combinaciones, más intensidad, más de todo. El pase de la minya mal a Dani Olmo para el gol, es buenísimo. Es acojonante, eh. Y el control de Dani Olmo y el chut, es ya de jugadores de categoría, los dos, eh. Sí, sí, sí. Bueno, mirad, hay un texto de Emily Pérez que dice, basta ya, Spider, la corrupción que niegas es muy evidente. Bueno, es que vamos a poner dos, entonces, Emily, vamos a hacer dos ejercicios. Si la corrupción es tan evidente, una, denúncialo. ¿Por qué el Barça no la denuncia? Si es tan evidente, si tú la puedes demostrar, denúncialo. Y ganamos. Y ir al puto juzgado, alguien, alguien, ir al puto juzgado y denunciar esto. ¿Por qué no vais? ¿Por qué nadie se moviliza para denunciar esto? ¿Será que no es tan evidente? ¿Será que no se puede demostrar? ¿Será que hay un factor que se llama error humano que prima sobre lo que tú ves como una corrupción? Ese es punto número uno. Punto número dos, y creo que habrá tres además. Punto número dos, ¿para qué sigues viendo fútbol? Si está arreglado, ¿para qué sigues viendo fútbol? Esa es la pregunta que tienes que hacer tú. Yo no tengo ningún problema en ver el fútbol porque para mí no está arreglado. ¿Para ti está arreglado? No entiendo ni qué haces ni aquí ni viendo fútbol. Y punto número tres, ¿te has dado cuenta que incluso con una conspiración arbitral, si el Barça hace lo que tiene que hacer, da igual? Y como no la puedes controlar, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Si tú lo haces bien, ya has visto que has tenido a Gil Manzano el otro día, ganas. Has tenido hoy a Soto Grado que te hace la tomada de pelo del gol, que estoy de acuerdo contigo, que es un bochorno de cojones, pero de ahí a saltar a que es una conspiración, no. Pero fíjate, aunque lo fuera, ¿qué ha pasado? ¿Hemos ganado, no? Entonces, si haces... ¿Y por qué hemos ganado? Porque si conspira el árbitro, pero tú haces las cosas bien, no te pueden joder. No te pueden joder. Oye, y si lo haces mal y hay una conspiración, ¿qué más da? Si lo estás haciendo mal, igual te mereces perder igual. Entonces, no sé exactamente cuál es vuestro razonamiento, cuál es vuestra idea brillante ante esta sensación que tenéis con vuestro ego de ¡soy capaz de ver una corrupción! ¿Y cuál es la ganancia? Que tu ego se siente bien, que tú te sientes bien contigo mismo porque ves algo que los demás no vemos y te sientes más listo. Pues menuda chorrada, porque estás viendo algo que como no controlas y además te jode la experiencia del fútbol, porque no sé qué gusto tienes tú en ver un partido de fútbol sabiendo que está arreglado. Porque yo a mí, por ejemplo, la lucha libre esta que es todo falsa, yo no la veo, porque como está todo arreglado, a mí no me produce nada. Me gusta ver boxeo, la UFC, pero a mí dos tíos haciendo lucha libre que sabes que está todo arreglado, ¿para qué voy a verlo? A mí no me gusta. A mí me gusta el deporte de competición, no me gusta el deporte fake. Entonces, tío, ¿para qué seguís con este cuento? O sea, es que es un cuento que ni siquiera os lleva a ningún lado. Ni a vosotros os lleva a ningún lado más que alimentar vuestro ego. ¿Y eso en qué beneficia el Barça? Que tú tengas el ego bien o mal. O sea, ¿cuál es la gracia para el Barça? Entonces, o encontráis la evidencia y vais a un puto juzgado y denunciáis, o dejáis de ver fútbol o asumís que si hay corrupción, pero que te das cuenta, porque tienes la prueba, que si el Barça lo hace bien, da igual que haya corrupción. Da igual. Y la prueba son los últimos, todos los años de este siglo, donde el Barça tiene más ligas que nadie. Donde el Barça ha arrasado. ¿Había conspiración o no había conspiración? Entonces, dejémonos ya la tontería de la conspiración. Oye, hay muchos canales. Ir a ese canal que no les tendréis que convencer de la conspiración. Ya están convencidos. Idos allí y os metéis en la cámara del eco y os repetís todos vosotros la misma tontería. No la pensáis, no la argumentáis, no. Simplemente, ah, como hay un error arbitral en contra del Barça, hay corrupción, tío. Es que eso es tan estúpido. Es que es tan estúpido el argumento. Vete a un juzgado con eso, a ver qué te dice el juez. A ver a qué te dice un juez. A ver qué te dice un fiscal. A ver qué te dice alguien preparado. A ver qué te dicen. Oiga, que ha habido estos errores. A ver si son constitutivos de delito de corrupción deportiva. Porque yo sepa que no ha habido todavía ningún juicio, ni siquiera ni un intento de juzgar los errores arbitrales en un juzgado penal o civil. Entonces, no sé de qué vais. No sé de qué vais. Pero este cuento tenéis que dejar de repetirlo ya. Por el bien del Barça. Por el bien del Barça. No lo uséis como excusa. Por el bien del Barça, coño. Ya está. Es un tema que no podemos controlar. Es que aunque estuvieras, que no lo puedes controlar. No puedes hacer nada al respecto. Excepto que tengas pruebas y lo puedas denunciar. Si no, no puedes hacer nada. Ergo, ¿para qué coño perdemos el tiempo como ahora, que llevo yo ocho minutos hablando de esta mierda, cuando no sirve para nada hablar de esta mierda? Para nada. Pero seguís, ¿eh? Seguís. ¿Y sabéis por qué seguís? Os lo repito. Porque hay un complejo. Hay un complejo que tenéis que trabajar. Que es el complejo de no saber perder. Es el complejo de no saber asumir que tu equipo lo ha hecho mal y ha perdido. Puto. No sabéis asimilar esto. No os lo han enseñado. Bueno, ni a vosotros ni a la gente adulta que le pasa esto. Que no sabéis perder. No os han enseñado. Ya está. No pasa nada. Ya os enseñaré yo. A base de discursos. Suscríbete, suscríbete, yo soy a Spider y soy Kulek.